¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? ¿Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy? Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Y a mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. Éramos inseparables, casi como dos amigos. Recorrimos tantas veces caminos y más caminos. ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente. ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo llevo en mi mente. Él me enseñó a trabajar, él me enseñó a ser decente. Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente. Fui el primero de sus hijos, el que alegrara su hogar. Lo digo con sentimiento en este triste cantar. ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? Nunca.